Los trabajadores del Poder Judicial en Costa Rica mantienen un conflicto que ha provocado serios efectos en el despacho de justicia en ese país. Los tribunales están cerrados, no hay audiencias ni juicios, todas las diligencias legales están paralizadas, prórrogas de prisión preventiva y condenas están sin resolver y cientos de detenidos tienen congelados sus procesos. Pero la situación se ha tornado aún más crítica luego que se denunciara que al menos 25 cadáveres estarían sin entregar a sus familiares en las morgues porque no se están diligenciando las órdenes. El Organismo de Investigación Judicial ha ordenado a los forenses acelerar las autopsias y retomar la entrega de cadáveres, pero una serie de trabas han bloqueado la ejecución de esta orden, afectando a las familias que esperan por sus seres queridos para ofrecerles una despedida digna. Ante la situación, la Defensoría de los Habitantes presentó un recurso de amparo, denunciando que por la huelga los trabajadores estarían cometiendo el delito de retención ilegítima de los cuerpos. Los empleados del Poder Judicial protestan desde el pasado miércoles por la negativa de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, que ha descartado discutir el proyecto de ley de reforma del régimen de pensiones. Los empleados tribunalicios piden que se aumenten los montos de jubilación y se eleve la edad de pensión. Los trabajadores tribunalicios, además de la huelga indefinida, llevan adelante una campaña en redes sociales pidiendo una pensión digna. La paralización de los servicios también mantiene cerrada la atención de casos en las provincias foráneas de Cartago, Alajuela, Limón, Heredia y Punta Arenas. Hasta la fecha el Ministerio de Trabajo no ha declarado ilegal la huelga, aunque la normativa laboral que rige en Costa Rica prohíbe paros en servicios esenciales. Y este lunes 25 de julio entró en vigencia la reforma procesal laboral, que entre otras cosas convierte al Ministerio del Trabajo en árbitro para la resolución de conflictos. Hasta el jueves 26 de julio podría extenderse la huelga indefinida, fecha en la que se estima se reúnan representantes de los sindicatos de trabajadores del Poder Judicial y la Asociación Costarricense de la Judicatura, con diputados de la Comisión Especial de Pensiones de la Asamblea Legislativa.